Música Estamos intentando que ahora en el año 2020 todos los municipios, todos los ayuntamientos, personas, autónomos, empresas puedan directamente acceder desde su propio ordenador para realizar más de 600 trámites con la administración local. Para ello estamos llevando reuniones sectoriales con las diputaciones, con la zona de las diputaciones y también en proyectos, acciones formativas con los alcaldes, secretarios, interventores. Ahora mismo se está trabajando en pruebas piloto y se está coordinando con grupos de trabajo de las propias diputaciones y de la empresa privada que están impulsando con nosotros todo lo que es el desarrollo informático, la herramienta informática para que luego desde el propio portal de la Junta de Andalucía se pueda acceder por parte de los ayuntamientos y de las diputaciones. Entonces nos encontramos ya en una fase muy final, muy avanzada de lo que va a ser la implantación a partir de este año 2020 de esos primeros 600 trámites. Música Música